Este es el himno de viejos valores, reivindicando épocas mejores, un movimiento contra el progreso, el celular interno y todo eso. Haremos ya de ir para adelante, hay que volver a los tiempos de antes, a este partido con honor se afiria, la tradición, institución, familia, tenga señoras y también señores, quedan lugares en viejos valores, y si no son señoras ni señores, le sugerimos consulten doctores. Mata el partido viejos valores, para decirle basta al progreso, mata el partido viejos valores, mata de facebook y de todo eso, mata el partido viejos valores, que dejó quito ser tan saludable, mata de cosas reutilizables. Seguir los sueños es un desperdicio, se terminarán todos esos vicios, vas a estudiar lo que el país precise, si no te gusta hay otros países, papá postrado siempre en la cantina, espera que esté planta la comida, ir a buscarlo siendo solo un niño, que al fin y al cabo eso es el cariño. La educación privada se prohíbe, pasar negocio pongan unas pymes, si un empleado público no funca, beso en la freta y no vuelva nunca. Mata el partido viejos valores, en el pasado todo era más sano, mata el partido viejos valores, no había celíacos ni vegetarianos, mata el partido viejos valores, en cada esquina habrá un medio tanque, mata el partido viejos valores, si te intoxican no tenés aguante. ¿Candidato en Facultad de Psicología? No corre. ¿Pistas de skate? Ah, que no jodas. ¿El ballet del Sodre? ¿Vale sí, Sodre no. ¿Bachillerato artístico? Sí. ¿Extranjeros en el básquetbol? No va más, Tintorelli sí. ¿Se puede pedir ensalada? Solo como guarnición. ¿Astronomía en el liceo? Siguiente pregunta. ¿Los menores pueden comprar alcohol y cigarros? Si, para su padre sí. Sumate al partido viejos valores, basta con esto del modernismo, sumate al partido viejos valores, solo el fútbol más que biciclismo, sumate al partido viejos valores, a la misma hora todos los partidos, sumate al partido viejos valores, que el fin mira que esto no es contigo.